Rocío Flores fulmina a Rocío Carrasco y Fidel Albiac con una portada bomba que incendia Telecinco. Última hora, atentos porque tengo la revista en mis manos, como sabéis por temas de imagen de la revista no se puede dar ninguna fotografía de la misma, pero sí que os puedo asegurar que el testimonio de Rocío Flores es para llorar, es tremendo, de hecho habla no solamente de su gran cambio físico en un espectacular reportaje que dura aproximadamente ocho páginas y donde se puede ver a una Rocío Flores en bañador, en bikini, unos posados desde luego espectaculares dentro de una piscina con un vestido salvaje, vaporoso, otro bañador negro, vestido ibicenco, vestido en rosa fucsia, bueno, la verdad es que es espectacular el reportaje, pero a lo que voy precisamente es a contaros el testimonio tan duro, un relato estremecedor de Rocío Flores que deja en evidencia no solamente lo que le afectó realmente la situación que tuvo con su madre, que hasta llegó a aumentar de peso más de 25 kilos debido a este problema que le generaba ansiedad. Estas son palabras textuales de la propia Rocío Flores. Los problemas familiares le generaron una enorme ansiedad hasta el punto en el que, bueno, se vio obligada y, bueno, como ya sabéis, a someterse a operaciones estéticas para sentirse bien consigo misma porque dice que a la playa incluso bajaba con pantalones largos porque no quería ni ponerse pantalón corto para que no la vieran. Y otras de las, bueno, otras de las cuestiones son, en Supervivientes fui consciente de cómo estaba, estaba en mi peor momento físico, le pedí a la organización que no me dijera qué pesaba. Bueno, en Supervivientes perdió 16 kilos y ahora lleva 25. Dice que se encuentra perfecta, que está en su mejor momento y que va camino de la mujer que quiere ser. Pero es que la entrevista es bastante extensa y le preguntan bastante, sobre todo por el cambio físico. Dice que reconoce que en el momento más difícil de su vida se refugió en la comida. Ahora es cuando cuida su dieta y hace deporte. Dice que por el tema físico no ha necesitado terapia, pero que le habría encantado hacerlo porque habría llevado mucho mejor las críticas. Por otro lado, le preguntan que qué es lo que más le duele de todo lo que le han dicho y dice que llega un momento que ya no le duele, pero que en su momento lo pasó muy mal diciendo que era una polioperada y luego la propia familia dice que intermediaron para que adelgazara. Y por otro lado, decía que se acomplejaba de su cuerpo, que ha renunciado a hacer cosas por sus complejos y que en la espalda lleva tatuada la frase nada se pierde para siempre dedicada a su abuela Rocío Jurado. Referente a su madre, no dice nada, nada en relación a su nombre, no nombra a Rocío Carrasco, pero sí es cierto que desliza informaciones sobre lo que le parece realmente este tema, no de la docuserie, sino del trato familiar que ha tenido y ha dicho que le provoca ansiedad. Dice, supongo que te refieres a esa época en la que padecías problemas de sobrepeso y dice ella, sí, pero quiero aclarar que yo no he sido una persona que siempre haya tenido sobrepeso, yo con 16 o 17 años pesaba 58 kilos, es decir, estaba bien, pero después fui ganando peso y ni estaba bien físicamente ni tampoco por dentro. Con 19 o 20 años empezó a coger peso, yo creo que ahí comenzaron las movidas de la madre, obviamente, y se queja también que en redes sociales la llamen polioperada, dice hay personas que necesitan huir de sus propias frustraciones. De Ana Rosa Quintana tiene unas preciosas palabras, dice que le ha enseñado mucho, que la ha regañado y que la ha aplaudido cuando tenía que hacerlo, y que en el programa ha tenido momentos durísimos. Ahora mismo dice que se está queriendo y cuidando más que nunca. Yo creo que la entrevista es bastante demoledora para la madre, sobre todo porque no le dedican ni una línea y lo poco que desliza sobre ella es que le genera ansiedad, o sea que, imaginaos el guantazo sin mano a la madre. Y poco más que añadir, no sé qué os parece, es una pena que no os pueda enseñar las fotografías exclusivas porque desde luego es que está hecha un pibón. Como siempre, abrimos debate en comentarios, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos.